En este momento vamos a explicar brevemente cómo realizar un test de sensibilidad o técnicas o métodos para evaluar la sensibilidad. Ya sabemos que la sensibilidad es la percepción de estímulo que se le realiza al paciente en el mismo paciente o en el electrónico. Entonces para realizar la sensibilidad, el paciente debe estar perdado para que él no conozca los objetos que le estamos poniendo y para saber en realidad si él siente o no siente. Porque la investigación puede ser objetiva, lo que el paciente dice nada más en la amnesis o puede ser objetiva lo que nosotros evaluamos mediante estas pruebas que vamos a realizar a continuación. La sensibilidad hay varios tipos. Aquí está la anestesia. La anestesia es la pérdida total de la sensibilidad. La hipoestesia es la distribución de la sensibilidad. La hiperestesia es el aumento de sensibilidad. Y la parestesia es como que hay simplemente hormigueos o sensaciones similares. Para iniciar, vamos a iniciar con la sensibilidad superficial. En este caso, vamos a evaluar el dolor utilizando una aguja o puede ser un perfilé. Entonces, pero lo primero que vamos a hacer es prender al paciente. Entonces, vamos a usar el miembro superior de ella, pero puede ser, se puede realizar dependiendo de la parte afecta o de la parte que se sospecha que hay una pérdida o que la sensibilidad está comprometida. Entonces, lo que vamos a hacer para evaluar el dolor es que le vamos a puchar suavemente. No va a dañar al paciente también. Puede ser humano. Entonces, al puchar, el paciente va a manifestar si lo siente o no lo siente. Por ejemplo, si hay una hipoestesia, el paciente no va a sentir, o va a sentir un simple estímulo, nada más, pero no va a sentir como dolor al puchar. Y si hay una hipoestesia, el paciente puede reaccionar bruscamente quitando la mano o puede realizar gestos de dolor que lo podemos observar en su cara. A continuación, sube la sensibilidad del tacto. Aquí vamos a hacer...